Yo tengo mi propuesta para el desarrollo municipal que está en el Tribunal Supremo Electoral, está garantizado con el desarrollo de todos los ejes y sus componentes en todos los niveles del gobierno municipal, en todos los niveles, en todos los ejes de desarrollo. En el caso de seguridad ciudadana nosotros tenemos que garantizar la vida pacífica, la vida libre de violencia y del delito en el tema de seguridad ciudadana, está convirtiendo a una ciudad pacífica y nunca un gendarme debería maltratar, golpear, porque no es autoridad, no es autoridad, simplemente la corrupción y el abuso de poder de esta administración ha hecho que al comerciante le quiten todo lo que tengan y no devuelven nada. Si quieren recuperar lo que cuesta mil, le cobran tres mil. Entonces es un robo, esto se tiene que acabar. Tenemos que asegurarnos de que todo lo que implica seguridad ciudadana sea para apoyar y generar recursos y generar el bienestar de la población y no para delinquir en contra del gremial, en contra de la población. ¿Usted es de la idea de que se pueda crear una policía municipal para apoyar a la seguridad ciudadana a la policía nacional? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es capacitar y profesionalizar al gendarme municipal, a la gendarmería, fortalecer, capacitar, ningún gendarme que venga a golpear a la gente no es gendarme, es un criminal que inclusive han matado a algunos comerciantes, han enfrentado, han metido balas y de todo. Eso no tiene que haber, el gendarme tiene que ser profesional y que garantice la seguridad ciudadana, la seguridad personal, la seguridad de nuestras viviendas, de nuestros negocios. El gendarme está para garantizar la seguridad y no para enfrentarse con la población. La policía tiene que coordinar, nosotros vamos a coordinar con la policía, siempre hemos coordinado con los comandantes, con la policía, para brindar seguridad ciudadana a la población. En este caso, nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana y nuestro presupuesto tiene que ir incrementando para la policía, para que se adecúen a nuestras políticas de seguridad ciudadana, brindando el control de seguridad en los colegios, en las escuelas, en los mercados, con cámaras de seguridad, además con personal capacitado. Es importante lo que dice el tema de las cámaras. El municipio, la gobernación y el gobierno central han colocado una serie de cámaras, cantidad de cámaras en la ciudad, pero también sabemos que una buena cantidad, ya un buen número de estas cámaras no están funcionando. Pareciera que no le están haciendo un mantenimiento adecuado. Ese tema es importante. Nos quedamos con la ilusión del famoso topodrón, que fue un escándalo, en un escándalo se llevaron casi medio millón de dólares y nadie preso. Bueno, nosotros hemos sido los que hemos estado en las calles, hemos sido los autores, en coordinación con nuestro comandante de esa época, de denunciar, no hemos permitido de que esto se diluya como siempre, se desaparezca. Hemos hecho que se devuelvan los 357 mil dólares bolivianos, no sé, eran millones de bolivianos, cuando nos dijeron que habían comprado un dron moderno y no pudo volar más de unos metros, un camión que decían que habían traído del extranjero. Pero descubrimos, nosotros descubrimos que era un topodrón más de enramada, un camión cóndor pero viejo, y logramos que con los procesos devuelvan. Pero lamentablemente la maestra, una madre de la corrupción en Santa Cruz, no permitió de que los autores vayan presos, vayan a la cárcel. Hoy se están riendo y nuevamente son funcionarios, están trabajando de repente con perfil bajo, pero siguen manejando el gobierno municipal. Y vamos nosotros a investigar, no vamos a dejar libres a esta gente. Una vez que este gobierno en las próximas elecciones vaya afuera, los vamos a procesar y los vamos a buscar para que paguen por todos los delitos que están cometiendo. Muy bien. Quiero agradecerle al candidato por el movimiento Tercer Sistema, Omar Rivera, quien viene a decirle a usted como ciudadana, como ciudadano, que confíe en él porque su proyecto de seguridad ciudadana es para beneficiar a la ciudad de Santa Cruz. Por supuesto, en este tema. Gracias, don Omar. Y bueno, pues las puertas siempre van a estar abiertas para lo que se requiera, siempre y cuando sea el tema de seguridad ciudadana para seguir ayudando y colaborando a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Quiero aprovechar un minuto más. Nosotros hemos gestionado, la FED se ve a gestionado, tenemos el presupuesto por la UNG, completo con un diseño final, para construir un centro integral de lucha contra la violencia hacia la mujer, niña, niño y adolescente. Estamos hace tres años pidiendo que la alcaldía nos dé el área correspondiente. Hay áreas, ya tenemos autorización de los vecinos, pero no le dio la santa gana a esta autoridad municipal, a esta interina, de dotar ese terreno a la FELTB para que tengamos ese centro integral. Todos dicen que defienden a la mujer, pero la primera es esta autoridad en negar la construcción ya con presupuesto y a diseño final. Gracias, Omar. Entonces vamos a estar haciéndole seguimiento, por si acaso. Este programa está siendo grabado, este programa ya está en las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo, y por supuesto, si usted llega a ser autoridad, véngalo por seguro que le vamos a refrescar todo lo que ha prometido Santa Cruz. El pueblo debe estar contentísimo de trabajar un vecino por los mismos vecinos. Espero que decidan entre la corrupción y la honestidad de un vecino como alcalde. Muy bien, muy amable.